¿Cuáles son las personas que están aquí que no me fue tan bien como yo quería en Barcelona este año? Pero nada, esto es de revancha, yo tengo mi revancha este 2023, gracias a Liga que me abrió las puertas para hacer lo que yo sé, para demostrar la clase de jugador que soy. Voy a trabajar al 100, lo que más pueda, siempre estaré preimpuesto para lo que diga el cuerpo técnico. Estuve en Macaraja cinco temporadas, la sierra sí la conozco, cómo viaja la pelota, cómo uno tiene que parar en la sierra, cómo tiene que patear acá. Sabemos que es una ventaja para los equipos de la sierra, esperemos saber aprovechar esa ventaja. Yo tengo un buen remate, pateo bien tiros libres también, es uno más, poniendo el empeño, entrenamiento, práctica, creo que se van a dar los resultados en este campeonato.